Hola amigos, ¿cómo están? Daniel Spatz desde California, acá siguiendo el Mundial a full, acá es la una de la tarde, mañana listo para el partido de Argentina, y bueno, con mucha emoción, y hoy tenemos una entrevista espectacular, dije que íbamos a cerrar el año con todo, tuvimos a Franco Davin, y hoy tenemos a Alex Correcha, el ex gran jugador de tenis, el número 2 del mundo, dos veces finalista de Roland Garros, ganó 17 torneos, en fin, campeón del Masters, campeón de Copa Davis, actualmente comentarista, muy exitoso en la televisión española, por tenis, y bueno, un hombre de la comunicación, empresario, y que ha jugado en un nivel impresionante, ha jugado con infinidad de número 1 del mundo, así que le vamos a preguntar a Alex un poco esas sensaciones, cómo era jugar con número 1 del mundo, qué te transmitían esos jugadores, él fue número 2, ahí entró a Alex, así que lo voy a recibir, es un experto además Alex en... ...de frío, ya estamos en invierno, obviamente, y muy contento, siempre con la mejor onda. Señor Correcha, ¿cómo estás? Buenas noches, buenos días, ¿dónde estás tú? ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás, señor? Buenas noches, muchas gracias, te agradezco porque tanto te... No ha sido sencillo, es verdad, no lo he hecho queriendo, no me he hecho de rogar, lo que pasa que han sido unos meses, están siendo unos meses bastante intensos, y cuando tú me lo consultaste, el hablar un día, y comentar, y charlar un rato, pues yo te dije, lo haremos, pero no te puedo asegurar cuándo, y entonces de eso han pasado muchos meses, pero aquí estamos, y nada, saludamos a toda la gente que está por ahí conectada, y agradecidísimo, Daniel, que quisieras hablar conmigo, y saber de mi vida, y de mi pasado, y de mi presente, lo que queráis. No, por supuesto, es un placer, quiero ir al grano, porque el tiempo va a pasar, y gracias, se está conectando un montón de gente, tú eres un experto en las comunicaciones, así que quiero arrancar con el mundial de fútbol. Me gusta el fútbol, sí, me gusta el fútbol, sí, 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 por supuesto, sí. ¿Qué opinión de la participación de España? A ver, Pés. Tú eres hombre del deporte, o sea, tienes todo el derecho de hablar. Bueno, yo creo que derecho tiene todo el mundo, el tema depende cómo lo quieras hacer, con más respeto, menos respeto, para mí es un tema de respetar las decisiones de los demás, y yo no soy ni entrenador de fútbol, ni conocedor de fútbol, soy aficionado. A ver, mi opinión desde fuera es que el equipo español es muy joven, que está en pleno desarrollo, que han hecho un trabajo muy bueno en los últimos años, y que en estos momentos, pues bueno, el mundial pienso que está siendo muy igualado, que cada vez las diferencias son más cortas entre todas las selecciones, yo creo que en el deporte en general, porque todo se ha convertido en muy físico, y eso hace que los espacios sean muy pequeños y que sea difícil destacar, entonces menos algunos jugadores que están demostrando que están muy fuertes físicamente y que además su talento son capaces de llevarlos a otro extremo, yo creo que España era un gran bloque, pero quizá no teníamos alguien que destacara muchísimo, que marcara una diferencia por delante de otros equipos, entonces lamentablemente acabaron perdiendo los penaltis, ha demostrado que Marruecos además se ha metido en las semifinales, ha ido eliminando equipos muy buenos, y es una pena porque, bueno, son esas diferencias en el deporte que un penalti te puede hacer estar en las semis o quedarte en octavos, que te quedas con la sensación de que te has quedado muy lejos, ¿no? Entonces, bueno, ahora han sustituido a Luis Enrique, entre a Luis Fuentes, que es una persona de la casa, que conoce muy bien lo que son las categorías bases y etcétera, y bueno, yo lo he conocido solo una vez a través de una entrevista también, me pareció una persona muy educada, muy respetuosa y muy conocedora, y a mí particularmente, bueno, también conozco a Luis Enrique y me ha salido mal porque pienso que él, pues también tenía un trabajo difícil de crear una nueva selección, y yo particularmente, yo soy fan de Luis Enrique, es verdad que él, pues no se anda con tapujos, quizá no, no, hay veces que contesta de una manera que a la gente quizá no le gusta, pero pienso que es alguien que aporta muchísimo y que tiene las ideas muy claras. Entonces, a mí me dio pena que no se le diera la oportunidad de que lo que él había creado, pues que tuviera más continuidad. Es muy fácil desde el sofá de casa decir lo que se ha hecho mal y que todos somos entrenadores de fútbol de repente, ¿no? Entonces, bueno, me supo mal porque pienso que estuvieron más cerca de lo que parece, pero que al final cuando pierdes, Dani, ya sabes lo que es. Cuando uno pierde, pues da igual lo cerca que te hayas quedado, la gente solo ve que has perdido. ¿Y un candidato para... Bueno, ahora mismo tal como está todo, todo puede pasar. No hay duda que el otro día ves a Francia e Inglaterra y daba la sensación que jugaban a un ritmo altísimo, a una intensidad brutal, pero al final, si tú eres consciente también, el equipo francés tiene grandes estrellas que creo que marcan bastante diferencias y luego el equipo inglés, al final la Premier también es una liga muy potente y yo creo que Argentina, pues, obviamente está con esta sensación de que es el last dance de Messi y que quizá ya no pasa todo por él y eso también ha hecho que él distribuya mejor el juego, que el grupo se haya cohesionado mucho, pero jugar contra Croacia, que el otro día también demostró, de la forma que son capaces de jugar, que tienen a un Modric que también es el líder, que son un país muy joven para la poca historia que tienen y en cambio ya están triunfando mucho en deporte y en tenis también, ¿no? O sea, y en fútbol también, quiero decir. Bueno, está muy abierto. Yo pienso que ya nadie te puede sorprender, fíjate Marruecos, que está en semis. Yo creo que es una sorpresa, pero también es una cura de humildad para mucha gente, ¿no? Que al final ves según qué países que crees que ellos no van a ser capaces y te demuestran que jugando como bloque, pues son capaces de ganar partidos y meterse arriba en los Mundiales. Al final yo creo que el respeto tiene que estar por encima de todo, independientemente de lo que tú pienses, de lo que yo piense. Si nos comunicamos y nos hablamos, pienso que todo es mucho más fácil que si nos intentamos imponer las cosas. Fantástico. Bueno, acá hice una lista de número unos del mundo que enfrentaste a Gassi, Cuertel, Ferrero, Moyá, Sampras, Becker, Ríos. Jugaste con Federer, Kafelnikov seguramente también, Rafter, ¿verdad? Que fueron número uno. Hewitt. Sí, contra Hewitt. Bueno, primero, antes que sigamos con todo esto, quiero agradecerte de corazón que hayas insistido en que tuvemos esta charla, porque lo recalco ahora, pero es verdad que has venido diciéndome y pidiéndome si podíamos hablar y para mí poder estar haciendo un directo en Instagram hacía mucho tiempo que no hacía una charla sin Instagram porque hubo una época que hice muchas en la pandemia y también acabé un poco saturado del tema y la exposición pública pues al final también agota un poco, pero pienso que es bueno que de vez en cuando nos dejemos ver y podamos charlar con la gente y contigo. Pero jugué con todos prácticamente los números uno. No, muchísimas gracias. Sí, pero ahora, perdón, Alex, perdón, déjame redondearte porque voy a, no, voy a enganchar con el fútbol. De la cabeza me refiero. Se dice que Messi, bueno, Ronaldo, Maradona, todos esos tipos tienen una cabeza. Y ni esta en su momento también, para mí, una cabeza diferente. ¿Qué es tener una cabeza? ¿Qué tienen esos? Tú fuiste dos del mundo y ganaste un máster. Tenías también otra cabeza, seguramente. ¿Qué es? ¿Cómo ustedes pueden lograr cosas que otros a lo mejor hasta con más talento no pueden lograr? Bueno, a ver, es complejo. Yo siempre digo, por encima de todo está el trabajo. O sea, tú puedes ser muy talentoso, pero si no eres disciplinado y no eres alguien constante, por mucho talento que tengas, te puede salir un día, te puede salir un buen partido, pero no vas a tener una constancia. Y sigo creyendo que la constancia, la consistencia está por encima de las genialidades puntuales. Una cosa es que tú, en un momento dado, una genialidad, te puede decidir un partido de fútbol, como puede ser Messi, como puede ser Mbappé, para Francia en estos momentos, un Modric o algún otro jugador, ¿no? O Cristiano, el otro día, pues para Portugal. Pero para mí, este tipo de jugadores, lo que tienen es que tienen una claridad de ideas un poco más amplia que los demás, creo que toman decisiones a una velocidad muy rápida, a una intensidad muy alta y la mayoría de las ocasiones aciertan en sus decisiones y eso es muy complicado porque cuando tú tienes las altas revoluciones en tu corazón y en tu cabeza tienes que también combinarlo, no es tan sencillo el poder decidir cuál es la jugada correcta en cada momento. Y este tipo de jugadores son especiales porque aguantan mejor la presión, porque cuando llega el momento decisivo, pues ellos no se encogen sino que se vienen arriba y normalmente saben lo que tienen que hacer en ese momento. Hay muchos jugadores que en los momentos decisivos bajan un poco lo que es la forma de jugar. Se olvidan cómo han de jugar y piensan en el marcador y tú no puedes pensar en el marcador porque tú tienes que jugar con el marcador pero no te puede influir el marcador a la hora de tomar tu decisión. Si yo tengo una pelota de break o un set point, sea a favor o sea en contra, cuando yo me tiro la pelota para sacar, yo me la tengo que tirar en un lugar en el que yo sé que por porcentaje si yo me la pongo aquí encima de mi cabeza las posibilidades que yo tengo de meter un buen saque son mucho más altas que si me las tiro aquí a la izquierda. Es tan sencillo como esto, tú fíjate, hacer así o hacer así. Ya solo con eso ya estás demostrando que tú estás preparado para aguantar ese momento y eso hay jugadores pues que lo asumen y lo asimilan de una forma mucho mejor que otros. Entonces ya sean tenistas, sean futbolistas, sean basquetbolistas, golfistas o lo que sea o pues en otros deportes o en otras profesiones. Pienso que en el tenis que es muy preciso el poder seguir concentrado en depende de qué momentos no está al alcance de todos porque la pelota pues te tiembla la mano, te giras antes de lo que toca. Entonces si yo hago así la derecha y la golpeo limpia es mucho mejor que si hago así. ¿Por qué? Porque la pelota lo que yo haga en mi lado de la pista es lo que voy a hacer daño al otro lado de la pista. Entonces hay muchos jugadores que están más pendientes de cómo va a votar en el otro lado. No, tú preocúpate de tu lado y depende de cómo tú lo hagas vas a hacer daño en el otro lado de la pista. Entonces esas son situaciones en las que bueno los jugadores pues bueno ahora mismo si tú lo ves la tanda de penaltis que ha habido varias estos días. Tú fíjate cuándo van a tirar un penalti antes de tirar cómo respiran algunos casi no les entra ni aire ¿por qué? Porque hay muchos y yo lo dije el otro día interactuando a veces en las redes sociales que sabes que de vez en cuando lo hago cuando tengo tiempo cuando creo que lo puedo hacer y yo dije al final España es un grupo muy joven creo que con poca experiencia en situaciones así. Hay gente que me dijo bueno Busquets tiene experiencia y falló de chi pero Busquets estaba con el agua al cuello ya estábamos por perder y tuvo que tirar un penalti muy complicado pero hay jugadores que igual son buenos pero nunca han estado en una tanda de penaltis en un mundial a lo mejor tampoco los marroquís pero a lo mejor los marroquís sentían que tenían algo menos de presión porque igual España tenía más expectativas nunca se sabe entonces al final depende de cada uno de cómo las gestionas las situaciones entonces para no extenderme porque me gustaría que tú también puedas hablar creo que es muy importante que cada uno cuando toma una decisión pues si tú aciertas el 70 al 80% todas las veces pues las probabilidades de ganar los puntos importantes son mayores que si cuando llega el momento importante en vez de estirar todo el brazo así yo hago así y la dejo a media pista porque el otro me va a golpear yo creo que eso es una de las claves del tenis el poder jugar tenso en una situación importante pero sabiendo muy claro cómo tienes que jugar no yo te dije que vas a hablar en esto esto es una charla no es un monólogo esto es una es una nota la estrella de Alex Corbecha bueno no te pregunto mi familia está muy bien muchas gracias y de hecho mis hijas la pequeña justo se ha ido a dormir hace poquito que era un poquito tarde ya le he dicho hay que irse a dormir las mayores están hoy en casa de su madre y mi mami y mi papi están en su casa que justo les he avisado hace un momento que estaría en el directo que sí que les envío un besito que deben estar seguro que ahí y mi esposa seguro que también está mirando el directo que está también por el salón y Pablo que es el hijo de mi esposa también así que un abrazo para todos y mis papis y Pablo y Martín están todos seguro que pendientes de lo que estoy diciendo así que besos y a Luis y a Luisa que son mis papis te quiero preguntar ahí está mira ves ves como he dejado con cuidado lo que digo luego si quieres giro pero por aquí tengo la cama si no me hacen así y me quita la manta y ya no duermo bueno mira alguien en la audiencia dice como no te has planteado pero espera ser entrenador yo nos conocimos te voy a decir una cosa que no te vas a acordar estabas saliendo del gran stand de Kibis Kane del entonces Erickson o Lipton yo viví 18 años 18 años en Miami y es increíble lo que pasó yo tenía a mi hijo que ahora tiene 27 años mi esposa lo tenía en brazos tú salías de la cancha y y tú sabes que la gente se abalanzó y dijiste no no cuidado con el niño eso no tú no te vas a acordar pero nosotros sí como familia bueno y mi esposa que está por ahí que es fan número uno tú ya decía qué caballero qué caballero que es qué gran deportista y y después yo te vi en el 2009 cuando estabas con Andy Murray en la Universidad de Miami en la Universidad de Miami que te mandé la foto ¿te acuerdas? que te mandé la foto bueno cuéntame yo te vi trabajar como le hacías feeding le hacías volquearse de derecha típico de Alex dice tu esposa mira gracias bueno un caballero no espectacular tuviste el detalle en medio de todas esas muchas cuidado con el niño bueno ya a ver sí que es cierto que siempre he sido muy muy atento a todos esos detalles porque envío un abrazo a tu esposa por supuesto un beso y a tu hijo yo creo que a medida que pasa el tiempo te das cuenta que cuando eres jugador quizá no eres consciente de la magnitud de todo lo que haces y de todo lo que dices incluso al día de hoy y pienso que cuando estás en un torneo tan importante como el de Miami en Key Biscay cuando se jugaba ahí etcétera el problema que hay es que muchas veces tú estás muy expuesto y tú nunca sabes quién se va a acercar a ti qué va a querer de ti entonces por suerte en la mayoría de los casos siempre la gente es muy respetuosa y muy agradecida pero tú nunca sabes quién te va a poner un hombre encima quién te va a poner quién te va a tocar por detrás ni siquiera quién te va a conocer en la calle eso es algo que lógicamente cuando pasa el tiempo en la vida ha habido momentos que eres más conocido y momentos que eres menos pero hay algo muy difícil de entender que es yo nunca sé quién me va a conocer cuando yo voy por la calle nunca puedo estar a 5 metros de mi casa y que no me conozcan o puedo estar a 500 kilómetros de mi casa y que me reconozcan o a 5.000 porque puede haber un aficionado en Chile que a mí me ha pasado ir caminando en Viña del Mar así normal corre chabón no puedo creer que seas tú corre chabón y tú te quedas como puede ser o en la quinta avenida ahora cuando estuve lo he hecho con todo el cariño el acento chileno que lo he hecho mal pero lo digo como que te llama la atención o ahora que estoy con Eurosport como sabes internacional comentando y también hago pues con televisión española Barcelona y Madrid ¿no? pues claro Eurosport me da como una dimensión internacional que yo normalmente desconozco pero yo voy por la quinta avenida este año y de repente me venía un señor polaco y me decía te veo en Eurosport todos los Grand Slams y yo me quedaba diciendo ¿de dónde es usted? me decía soy de Polonia y me pasa con los rumanos me pasa con los kazajos me pasa con un montón de gente que yo más o menos ya entiendo que en España me pueda pasar porque es mi país y hay gente que te reconoce y si somos en Chile o no pero me encanta y cuando te pasa en tu país más o menos te ven te siguen un poco pero cuando tú estás en un aeropuerto en Singapur y te vas al baño y lo voy a decir literal te pones a mear y el tipo de al lado te mira y te dice oh yo a Alex Correche y tú dices no puedo creer que este tío me esté conociendo mientras yo estoy meando en el baño en Singapur y a lo mejor yo estoy en el baño en San Juan del Valle donde yo vivo a 20 kilómetros de Barcelona y de repente no me conoce el tipo que está a mi lado entonces es como es una situación un tanto peculiar en ese sentido no bueno ahí perdón mi esposa está diciendo pedir a ella que recuerda que no pedía autógrafos pero te pedían a mi hijo que dijiste cuidado con el niño les tengo que decir a la gente de Chile que hay muchos aficionados de hecho yo por ejemplo en mi Instagram puedo mirar pues eso las estadísticas quién te sigue más quién te sigue menos y países que me siguen de fuera de España entre los que más son Argentina y Chile y Chile en concreto claro tengo una exhibición pendiente con Marcelo Ríos desde antes de la pandemia que teníamos un acuerdo si me acuerdo que hablaban hacían bromas con con Manuel Rodríguez hijo de Pato Rodríguez y y me decía no que vamos a jugar y la pospusimos por la pandemia luego dijimos de jugar y el chino se lesionó no sé qué se operó de la cadera y ahora en teoría la tenemos el 13 de marzo en Montichelo en Santiago y y yo estoy esperando un poco bueno sí o no porque Marcelo de repente cuando llega la fecha tiene una lesión o tiene otra o si no la tengo yo al hacerte mayor a medida que llegan los momentos que tienes que competir pues a veces no estás listo para jugar porque no es hablar yo ahora puedo estar hablando aquí toda la noche contigo pero jugar no siempre estoy tan preparado y bueno yo creo que hay que estar para todo ese año ese año que te encontré que hacía mucho calor estabas preparándose para el US Open que ganó Juan Martín del Potro muy bien en el 2009 Juan estaba estaba con Davin estaban entrenando se turnaban bueno en fin yo te quiero preguntar siempre si disfrutaste esa etapa y después ¿qué pasó con el Alex Correcha Coach? a ver ¿mi etapa de tenista si la disfruté? ah no la etapa de coach cuando decidiste cuando estabas con Alex yo te perdí un poquito el rastro después de Murray mira después digo ¿qué pasó? o sea ¿tú seguiste? ¿disfrutaste ser coach de ese de un gran es un fenómeno es un fuera de serie es un jugadorazo lo quiero con locura es como un hermano pequeño para mí aprendí un montón con él le intenté aportar todo al máximo de lo que yo tenía de experiencia disfruté mucho pero hay un problema a la hora de ser coach coach como dicen los ingleses es 24x7 es 24 horas 7 días a la semana el estar pendiente del jugador y entonces vives otra vez su vida no la tuya y y yo quería ser o a lo mejor un asesor que es lo que era de Andy porque teníamos un equipo detrás estaba Miles McClagan después se incorporó también Daniel Weimerdu que nos aportó muchísimo y se convirtió en un grandísimo coach a día de hoy es uno de los mejores del circuito pero pero para ser coach tienes que estar básicamente dedicado a ser coach entonces una cosa es que tú asesores a alguien y que tú aportes tu experiencia a alguien pero si tú vas a ser coach tu familia pasa a un segundo plano tu vida personal pasa a un segundo plano y yo no quería eso de mi vida entonces he tenido la gran fortuna que me han hecho muchas ofertas y me han preguntado y me han ofrecido pues ir con muchos jugadores con muchas jugadoras pero lo único que me he dedicado es a intentar asesorar y desde fuera siempre que ellos tengan algún equipo ¿no? entonces no es que yo no quiera ser coach porque a mí me encanta dialogar me encanta explicar aportar mi experiencia pero entonces ahora no estaría en mi casa estaría a lo mejor haciendo pretemporada en Dubái con algún top 10 que me ha ofrecido pues a lo mejor hace poco irme con él y digo es que no me nace en cambio si yo tengo las semanas de televisión para mí están muy marcadas porque sé las semanas que son exactas los días que me voy a ir fuera ¿cuándo me voy? puede venir mi familia a mitad del torneo sé cuándo acabo el torneo cuando eres coach de repente te vas a una gira Indian West Miami y en Indian West pidas en primera y no sabes si volver si quedarte allá cuando acabas en Miami a lo mejor son 15 días o a lo mejor son dos siempre está condicionado y yo pues en este sentido hubo una época de mi vida también cuando estaba con Andy que me separé me separé y era muy difícil para mí compaginar todo esto y realmente pues para mí era prioritario estar cerca de mis hijas y si ya encima hacía algo de televisión o estaba conectado pues después con Copa Devis etcétera si ahora siguiera bueno ahora ya tienen una edad más mayor pero ser coach es un compromiso enorme en el que a día de hoy me cuesta ayudo a unos jugadores en algunas ocasiones amo a Pedro Cachín que este año ha dado el gran salto en su carrera me encanta ayudar a Olga Danilovich que ahora está también cerca de mí otra vez cerca de mí otra vez pero ser coach full time es demasiado intenso para lo que yo quiero de mi vida la verdad quiero que nos cuente porque a la gente le va a encantar a los amantes del tenis si hubo algún de los número uno que nombré volviendo al tema de los número uno que más te intimidaba o te intimidó o quién es porque supongo que no es todo igual puede ser número uno pero quiénes fueron Alex de los que enfrentaste tú no él o los que más te intimidaba depende del momento o sea yo y depende de la superficie porque había situaciones en las que tú jugabas contra alguien que pues se tocaba jugar contra Cuerten número uno en la final de Rangarros en tierra y eso te intimidaba porque porque Guga en este sentido además tenía un estilo de juego que era parecido al mío pero con más potencia con más envergadura con algo más de cambio de revés para el o con mejor saque con mejor derecha entonces más que intimidarte te incomodaba porque tú sabías que te iba a ser muy difícil ganar ese partido al principio por ejemplo jugar contra Gassi yo te explicaré una anécdota antes en el Flash in Middles antiguo en lo que es el Louis Armstrong actual te encerraban en una salita a los dos solos como estamos tú y yo ahora pero tú imagínate con esta silla yo así sentado y a Gassi a mi lado los dos sentados y entonces nos enfrentaban antes de salir al gran estadio que estaba todo el mundo gritando veníamos del vestuario caminando por fuera porque no había acceso directo al estadio tenías que pasar por todo el público entonces había como un gran cordón policial en el que tú caminabas entre medio de toda la gente y a Gassi iba delante tuyo con ocho seguridades a ti te ponían uno con suerte porque yo tenía 22 años 21 casi no te conocía nadie pero tú entrabas en esa sala y a Gassi estaba como mirándote a los ojos prácticamente y yo era como joder ¿dónde miro yo ahora? yo no quiero mirar a este tío este tío es un ídolo para mí y tengo que salir delante de veintipico mil personas a correr porque yo sabía que solo podía correr para ganarlo pues eso te intimidaba porque tenías mucha sensación de decir hostia ¿qué voy a hacer? antes me preguntabas por Hewitt yo con Hewitt jugué varias veces pero una de las que más recuerdo y es muy muy anecdótica y ahora doy algunas charlas motivacionales para empresas y les explico cómo trabajo pues a nivel de objetivos cómo he sabido trabajar en equipos siendo un deporte individual etcétera entonces es como muy extrapolable a las empresas así que ya que lo digo pues hago un poco me vendo aquí mismo y yo explico claro y yo explico que yo iba a jugar contra Hewitt en Melbourne en el Road Labour Arena y mientras él caminaba delante mío yo dije hostia ¿te imaginas que te metes 6-0 6-0 6-0 y es como tú imagínate cómo pude tener ese pensamiento pues esto lo explico en las charlas es decir lo que uno visualiza lo que uno piensa que puede suceder tiene mucha más fuerza de lo que uno cree en la cabeza a mí me metió 6-0 6-0 6-1 pero iba 6-0 6-0 1-0 2-0 3-0 4-0 y en ese juego la gente se empezó a hacer la ola empezaron a corear mi nombre y claro yo llevaba un cabreo terrible entonces yo explico en las charlas que realmente la mente tiene mucha más fuerza y más poder de la que uno cree también les digo claro si yo pienso que me va a tocar la lotería ahora en navidad y no me toca igual no he hecho suficientemente fuerza no hay cosas que no dependen de ti pero a nivel personal a nivel profesional cuando uno cree que tiene que coger una dirección o cuando cree que no tiene que ir hacia allá tienes mucha más influencia de la que tú crees y a mí después de pegarme esa paliza lo curioso es que al llegar a la rueda de prensa que encima tenía que hacer rueda de prensa me dijeron sabes que si hubieras perdido 6-0 6-0 hubiera sido récord histórico del Open de Australia nunca nadie en la historia había perdido 3-6-0 y yo dije joder sería imbécil que no solo me han humillado sino que encima no he hecho el récord ya que si me metía 3-6-0 por lo menos de esta manera entraba en la historia del peor resultado de la historia de Melbourne pero bueno le hice un juego y fuimos 3 o 4 solo hemos hecho un juego alguna vez en la vida en ese torneo jugaste contra Federer en el Roland Garros ¿verdad? cuando Roger era jugaste contra Rafa y Novak jugué contra Rafa pero nunca jugué contra Novak no coincidí con Novak es verdad que él bueno es casi como Rafa solo un año menos pero cuando él empezaba yo ya empezaba a bajar en el ranking y lamentablemente no coincidimos digo lamentablemente por no haber jugado contra él sortosamente para mí porque pienso que debe ser de los jugadores más duros del mundo de jugar no sé cómo le puedes jugar contra Rafa sí que coincidí y contra Federer también coincidí de hecho muchas veces contra Federer cinco veces contra Rafa dos Rafa era más jovencito y Federer ya bueno ya estaba más curtido en el circuito así que realmente bueno es a ver es una generación bastante fuerte porque yo también jugué contra Lendel jugué contra Edberg jugué contra Becker jugué contra Muster jugué contra Rafter Sampras, Agassi, Ríos y Federer Nadal o sea que realmente yo empecé al inicio de los 90 y acabé pues a mediados del 2004-2005 pero eso me hizo que jugara con gente prácticamente todos los míticos de nuestro deporte Alguien cuando tú decías en una entrevista que a ti te gustaba entrar a estudiar al rival ser sólido que él mirara el score y dijera uy estoy 2-1 arriba y habían pasado a lo mejor 40 minutos o 2-1 abajo ¿verdad? jugabas 2 por 1 etcétera etcétera hoy tú además estás comentando tenis ¿se puede pensar en eso? ¿o ya es imposible esa estrategia? bueno ahora es cierto que depende la superficie es más difícil la gente pega mucho más potente entonces el jugar al desgaste muchos de ellos no quieren entrar a ese desgaste justamente porque saben que tu táctica es esa y lo que juegan es a destrozar tu estilo que es normal no es que sean anti tenis es simplemente que son anti tu táctica igual que tú empleas la tuya el rival tiene que emplear la suya yo solo hacía mucho en Roland Garros porque nosotros jugábamos un poco más lento jugábamos con más parábola y yo sabía que físicamente yo entrenaba muy duro y salía de hecho mis hermanos me llamaban Forrest Gamm en una época porque era la película que sabes que está todo el día corriendo entonces yo iba por las mañanas salía a correr y por las tardes por las tardes volvía de entrenar y me decían vuelve a correr Alex y de donde vienes de donde correr entonces era como todo el día entonces yo sabía que físicamente necesitaba llevar al partido a esos extremos y en Roland Garros si tú juegas contra un jugador que los cuatro primeros juegos te tira de un lado al otro con parábola sin prácticamente querer ganar el punto si tú no estás muy fuerte físicamente es un calvario y no todo el mundo lo aceptaba ni lo aguantaba yo sí porque estaba preparado a mí quizá me faltaba el golpe ganador pues una derecha como la de Moyá como la de Ferrero como la del Vercoste en su momento para Guga para hacerles más daño y que yo también encontrara golpes ganadores más rápido por ejemplo cuando yo jugaba contra ellos en altura por eso en Gastat o en Kitsvall para mí eran superficies o sea eran ciudades que me iban bien porque estaba más alto a nivel de mar y la pelota me corría más de la fuerza que yo tenía normalmente pero bueno si se hubiera jugado Roland Garros en Gastat yo creo que mis probabilidades de ganar el torneo hubieran sido mucho mayores y no lo digo por osadía lo digo porque porque en Gastat pues yo jugué cinco o sea jugué muchos años pero durante cinco temporadas gané tres títulos hice dos semis y yo jugaba contra jugadores como ellos y sentía que mis posibilidades siempre crecían ¿no? en ese sentido tú sabes que hoy escuchaba Mario Kempes que fue goleador argentino en el Mundial 78 jugó en el Valencia y Mario decía el periodista la periodista le preguntaba ¿cuánto hay que enfocarse en el rival y cuánto en lo tuyo? porque para armar un equipo en este caso en el tedis Alex porque hay varias teorías ¿no? hay coaches que le dicen a sus jugadores sal a estudiar al rival y otros que salga a imponer ¿cuál es tu idea? si tuvieras que dar una charla acá niños, jóvenes que se juegan al tedis ¿qué les aconsejarías? bueno hablando de Kempes el otro día lo enfocaron en la Argentina en la Argentina Países Bajos ¿no? ¿Holanda? está increíble está súper joven o a mí me dio esa sensación la verdad sí tiene 60 casi se acerca de 67 68 a ver yo creo que por encima de todo tú tienes que tener tu estilo y tú tienes que pensar en cómo tú quieres jugar hay diferentes maneras de verlo yo siempre pensaba yo siempre intentaba tener dos planes ¿no? el plan A y el plan B yo a mí por cómo me educaron me gustaba mucho entender el marcador y y saber cada momento en cómo a lo mejor yo quería gestionar esa situación yo creo que tú has de pensar primero en ti y en cómo con tus armas le vas a hacer daño a tu rival hay veces por ejemplo yo he visto jugadores en los que ellos juegan con un estilo y dicen este es mi plan A y mi plan A lo llevo a tope normalmente son jugadores que en general son mejores que los otros porque por ejemplo Agassi no era un tipo que se iba a pelotear contigo mucho rato si tú pasabas muchas bolas él iba como pum 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 y él en 4 o 5 golpes 6 golpes él quería acabar el punto y entonces no es que bueno es que como juego con correcha yo también voy a jugar 14 pelotas porque no él sigue su sistema mi idea era cómo hago para que Agassi juegue 10 pelotas no 7 porque con 10 a medida que pasa más bolas es mejor realmente pues para mis posibilidades de ganarlo yo creo que tú has de educar a un jugador con su propio estilo pero sabiéndose también un poco adaptar a lo que el otro le ofrece porque de esta manera es un poco más versátil eso no quiere decir que tú tengas que depender del otro pero si tú ves por ejemplo a Nadal Nadal tiene un sistema de juego que es mucho más agresivo de lo que la gente cree lo que pasa que después tiene la gran virtud que es capaz de defenderse muy bien también Alcaraz es un jugador que él juega su estilo él juega muy a saco muy a tope porque tiene una grandísima derecha una gran movilidad pero después también se defiende muy bien y Djokovic tres cuartos de lo mismo es un jugador que es muy complicado encontrarle huecos en la pista y Federer al final por más que es un mago y que es un genio también se ha sabido defender porque no es solo atacar el tenis el tenis también hay que saber defender Iguaz Biontech este año este año ha dado una demostración de un poderío físico y mental gigante es muy agresiva con su revés con la derecha también presiona presiona mucho con el resto pero se defiende espectacular cada vez que le abren a la derecha como ella es capaz de apoyarse bien con la pierna derecha pues de apoyo para después recuperar con el revés lo mismo qué largo que tira entonces el tenis no es solo atacar y depender de ti si no te sabes defender en mi opinión es muy difícil que seas bueno y menos a día de hoy que todo el mundo sabe atacar lo que creo que sabe menos la gente es defender todo el mundo le pega muy bien a la pelota pero hay muchos que son buenos jugadores y entienden el tenis yo creo que lo más importante es entender el tenis creo que es es casi lo más importante y a partir de ahí tú tienes que crecer en lo que tú quieras hacer si no entiendes qué es lo que has de hacer con tu tenis es muy difícil que crezcas porque puedes pegarle muy bien a la bola pero pegarle bien no es sinónimo de victoria bueno ahí dijiste algo porque hay dos temas que se trataron mucho en la pandemia y yo preguntas que fueron preguntas mías a mis invitados qué es defineme qué es entender el tenis y después el otro concepto que quiero que desarrolles con tu excelente capacidad de comunicar qué es ganar jugando mal esto se lo pregunté a jugadores pero quiero saber para ti qué era ganar jugando mal porque a veces se confunde ganar jugando mal cómo ganando jugando y el otro te lo quiero entender entender el tenis es interpretar en cada momento lo que más le interesa a tu juego y al marcador es decir entender el tenis es que cuando vas 5-2 a favor doble break 30-0 segundo saque tú te puedes jugar ese segundo saque cuando tú vas 4 iguales 30 iguales del primer set seguramente si tú has fallado el primer saque o vienes de fallar 3 saques consecutivos a lo mejor en ese punto es mejor jugar un primero segundo 3 cuartos porque si no tu rival ya así de esta forma no te presiona para mí entender el tenis es que cuando tú tienes break point a favor a lo mejor hay gente que cree que se tiene que jugar el gran revés paralelo y si si tú lo sientes en ese momento me parece bien porque es lo que tú has sentido pero normalmente el otro también tiene la patata caliente en el otro lado entonces para mí eso es entender el tenis entender que cuando hace mucho viento lo que tienes que hacer a lo mejor con viento a favor es simplemente jugar un poco a las zonas mover a tu rival para que después le quede la pelota corta y ahí poder atacar eso es entender el tenis y entender el tenis es que cuando tienes viento en contra te va a tocar correr como un perro porque es muy difícil que le hagas daño al rival entonces sabes que vas a correr que vas a hacer poco daño que vas a hacer pocos puntos de saque entonces dirás a ver voy a hacer pocos puntos de saque ¿qué hago? pues mejor meter un primero o segundo de esta forma la pelota está en juego y corro ¿qué tengo que hacer? pasar 6 o 7 bolas hacer seguramente alguna dejada tirar un poco más directo porque la pelota que no coja vuelo porque si coge vuelo se va a quedar más corte me van a atacar eso para mí es entender el tenis y que cuando estás 5 iguales del quinto set pues si tú sientes en el corazón que tienes que hacer un saque red que lo hagas pero si realmente en ese momento opinas que por la situación que sea el otro crees que está más nervioso que tú pues a lo mejor no hace falta que haga saque red y simplemente lo que tienes que decir es voy a jugar sólido porque el otro tipo yo siento que no va a aguantar la presión en este momento eso para mí es entender el tenis y ganar jugando mal es el tenista está obsesionado con las sensaciones que siente en la pista es que hoy no siento la pelota y yo digo es perdóname perdóname hay una disculpa hay una anécdota tuya con Meryn Genie en México que te escuché que no que el grip perdiste el grip de derecha hablando de la sensación ayer había una canción de Aerosmith que era when I lost my grip pues yo cantaba when I lost my grip and I hit the floor pues ese fui yo sí de repente empecé a entroncarme y agarraba la raqueta y le daba vueltas y le daba vueltas y le daba vueltas y no encontraba el molde bien hasta que acabé dibujando un poquito en los grips para ya no estar atrapado cuando donde había la marquita era de donde la tenía que agarrar a derecha sobre todo a derecha al revés normalmente no tenía esos problemas pero con la derecha un poco sí porque era un poco más artificial y al hilo de lo que es jugar mal jugar mal es que tu sensación es tu sensación no es ni la del público ni la del periodista ni la de tu rival es la que tú tienes ¿vale? entonces hay muchas veces en las que tú crees que tu revés no está siendo lo suficientemente bueno no estás jugando lo suficientemente largo y tú estás jugando corto y tu rival te está atacando entonces dices ya es que hoy no estoy tirando largo como a mí me gustaría ¿qué quieres que haga? pues me jodo corro y meto la pelota adentro pero yo quiero ganar ese partido ¿por qué? porque hay partidos que tú tienes que tener la sensación que los has de ganar como sea porque si eres capaz de ganarlos como sea siempre te vas a encontrar mejor al día siguiente y eso es el ganar jugando mal ganar jugando mal quiere decir que no hago 15 aises por partido pero que a lo mejor hago uno pero lo hago en el momento que más lo necesito o que tengo una derecha a media pista que normalmente haría así y le pegaría un palo y la ganaría y a lo mejor hoy no me atrevo y tengo que volver a jugarla adentro y digo otra pelota adentro ¿cómo puede ser? si yo esta normalmente la gano ya normalmente la ganas pero hoy no la ganas entonces tienes dos opciones o hoy normalmente como no la gano vaya mierda de partido qué mal me he encontrado o es lo que hay tengo que pasar por el aro aguantar la situación y como dice el gran Richie Sánchez entrenador de tenis también te pones el mono de trabajo y aceptas la situación si tú aceptas la situación la mayoría de los partidos sobre todo en primeras y segundas rondas los ganas los ganas porque en primera y en segunda ronda las diferencias no son tan grandes por eso vemos muchas veces que en primera ronda ganas 7-6 el tercero con match ball abajo y buh puta qué mal está es el efecto Argentina de fútbol Argentina de fútbol tenía unas expectativas creadas tan grandes antes del mundial que empieza y el primer día pierde contra él salido cero creo que fue y es como guau y toda la preocupación saltan todas las alarmas eso es lo que cohesionó al equipo ¿por qué? porque hay un efecto que se llama salto en retroceso en el deporte que tú bajas totalmente las expectativas tú estabas muy bien tú creías que tú podías triunfar en ese mundial o en ese Roland Garros pero de repente aceptas todo porque tú creías guau aquí le voy a pegar perfecto aquí voy a jugar voy a meter cinco goles no, no, no el primer día boom le ves las orejas al lobo se baja todo humildad y el siguiente partido sufres como un animal y hasta el minuto 70 no metes un gol porque viene un genio como Messi y la mete pero eso en tenis también pasa tú te sientes súper mal no sabes cómo ganar pasas ese partido y luego es como que te vas al vestuario te duchas y tienes una sensación de alivio interno que piensas bueno pues venga a partir de ahora todo lo que venga será la leche y es el que será la leche es lo que te hace que acabes ganando un torneo te prometo Dani que yo te contaría con los dedos de la mano partidos en los que yo en mi vida he dicho guau qué partido que jugué es que ni te acuerdas imagínate si has de olvidarte de las sensaciones siendo tenista las sensaciones no existen o sea tú has de decir bueno yo qué tengo que hacer tirar cruzado cómo lo hago así y así hazlo y hay días que dices guau me pongo así qué bien le estoy pegando y hay días que dices joder qué mal le estoy pegando pero el concepto es lo más importante poniéndote en el lugar de jugador los entrenadores luchamos hoy en una es una etapa donde los chicos tienen menos paciencia y se frustran muy rápido hace unos años que sucede eso entonces fallan en el entrenamiento y a la tercera pelota se desaniman y se encabronan no le sale el revés y se arruina todo el entrenamiento porque fallaron un revés ¿qué nos aconsejas? que por ejemplo te pongo en esta situación te acercas a mi academia mi alumno está y me dices me llamas me dice Dani ven cámbiale el tópico no le hables mal del revés haz otra cosa o tengo que insistir con él hasta que mejores eso bueno yo tengo una forma de enseñar que no creo que sea única ni mucho menos pero yo destaco mucho más siempre perdón hay tu respuesta te estás llamando gracias yo mi forma de enseñar o de intentar pues compartir lo que yo siento y mis conocimientos es destacar prácticamente siempre lo bueno y que lo malo se lleve de una manera mucho más podríamos decir más liviano más ligero entonces una es muy injusto que yo llegue a tu academia y yo le diga no es que esto yo no se lo diría así ¿por qué? porque para yo poder corregir algo a alguien yo tengo que estar todos los días no sirve con estar un día o media hora porque los errores tú también si me ves jugar a mí o sí a mí me venían y me decían dile Andy que la derecha que por qué se gira tanto que por qué tira la pierna izquierda hacia atrás y le decía una cosa ¿tú crees que yo no lo veo? dos ¿tú crees que no lo sabe? pero tres vente cada día y entenderás que a lo mejor no es un problema de tirar la pierna hacia atrás es un problema de otras cosas entonces tú tienes que decidir cuando es algo que tú crees que es fundamental y que eso no puedes dejarlo pasar y hay otras que no vas a poder cambiarlas ni en un día ni en un mes a veces ni en un año y las vas a tener que aceptar porque no puedes cambiarle todo a un tenista ni a nadie entonces lo mejor es decirles cuando lo hacen bien yo digo esta es la que has hecho bien y él tiene que encontrar cuál es la que ha hecho bien y la que hace mal si tú te giras mucho etcétera etcétera tú le puedes decir no te gires tanto por supuesto y más cuando son niños pequeños que les has de educar para que entiendan pero en grandes rasgos la mayoría de la gente lo nota cuando ya se ha girado mucho y le ha tirado al clavo de abajo de la red entonces si yo te vengo y tienes una herida aquí y a mí me metes el dedo aquí y yo te voy a decir Dani ¿qué haces tío? que tengo una llaga me estás haciendo daño en cambio si tú me dices joder qué bien que estás oye cuidadito que aquí tienes aquí no vamos a tocar porque aquí duele y yo te voy a decir sí gracias aquí duele no me toques es como que tú estás entendiendo lo que a mí me sucede y yo quiero comprensión por parte del entrenador yo luego lo que busco como jugador o buscaba y lo que después he intentado aportar como entrenador asesor llámame como quieras es entender lo que está sucediendo entonces desde que yo entiendo lo que está sucediendo es mucho más fácil todo lo demás porque nadie se gira así en la derecha porque quiere nadie hace una doble falta en el break point porque quiere y nadie se arruga en un 15-30 porque quiere entonces cuando yo tiro un revés corto y me dicen no es que el codo si no el codo yo ya lo sé que he levantado el codo así pero ¿tú crees que yo no sé que lo he de hacer así y tirar la mano para adelante? llévame en una pista que hay dos personas y no me va a pasar pero si estoy con 20.000 personas y es cuatro iguales del quinto set en Roland Garros las posibilidades de que yo levante el codo y me arrugue son mayores entonces para mí Dani la clave es intentar entrenar situaciones que te vas a encontrar luego en pista ¿cómo se entrena eso? es muy difícil porque es lo que te decía antes ¿cómo entrenas tú una tanda de penaltis en un mundial con todo el país mirándote y todo el mundo pendiente del penalti que vas a chutar? es imposible entrenar eso solo lo puedes vivir ahora perdón hablando de entrenar ¿para ti deberíamos entrenar tie-breaks? sí ¿deberíamos entrenar tie-breaks? ¿o son acciones que es una acción que uno llega al 6-6 emocionalmente que no se puede no mira yo soy de la opinión que hay que entrenar muchas cosas y muchas que uno a veces piensa que incluso dices pues esto no lo voy a utilizar da igual diviértete o sea pásatelo bien porque es una forma de que tú estés entrenando con una alegría que si solo vas muy metódico a lo mejor no lo consigues y yo eso es algo que yo he entendido con los años yo era muy metódico era muy disciplinado y eso está muy bien pero a la vez es una exigencia que roza el agobio ¿vale? entonces hay momentos en los que tú puedes jugar partidos y yo yo entrenaba y de repente decía vale no voy a jugar un set entero o lo que sea voy a jugar un partido al mejor de 5 tie-breaks hazlo porque es una muy buena manera de entrenar entonces estás gestionando bien el cuando vas 5-4 arriba si son dos saques o si son 5-4 y tú tienes dos restos o si es el 5-2 si tienes viento a favor o no entonces días en los que uno dice es que es muy difícil que hoy le saque rendimiento busca algo divertido entreténlo venga vamos a hacer un juego en el que hoy solo se puede jugar con revés cortado dices hostia pero como con revés cortado si solo puedes jugar revés cortado busca entonces te darás cuenta que entonces utilizamos las piernas para buscar la derecha miman mucho más la pelota o oye hay que sacar y subir con los dos saques normalmente mejor en pista rápida o en tierra es demasiada ventaja para el rival perdóname ahí te agrego te quiero interrumpir no interrumpir perdón escucho el saque y volea está muerto es que el saque y volea a la velocidad que se juega es muy complicado porque todo resta muy bien entonces si tú sacas muy rápido y el otro te resta es que no te da tiempo de llegar a la red entonces aún así si tú ves jugar a Kresi por ejemplo es un tío que tiene una habilidad tremenda en cómo venirse a la red y te das cuenta de lo incómodo que es Feliciano López hasta hace poco cuando estaba jugando a su máximo nivel jugó zurdo porque Feli ha aguantado hasta los 40 y pico de años más allá de su talento y de su portentoso físico es porque tiene un juego muy atípico zurdo revés cortado hoy en día el 80% de los jugadores o más y jugadoras creo que todavía más juegan revés a dos manos muy plano derecha la mayoría le pega muy bien gran mayoría tienen casi mejor revés que derecha en muchas ocasiones pero tú ganas los partidos con la derecha el revés es tu consistencia pero tus puntos te los da en la derecha aunque no sea tu golpe más natural en muchas ocasiones luego un gran saque y a día de hoy todo el mundo resta perfecto entonces alguien que te viene con un estilo distinto hostia te desarma te hace jugar muy incómodo entonces el saque red es difícil porque todo va muy rápido entonces casi casi no te da tiempo a llegar a la red pienso que hay que utilizarlo en más de una ocasión y más hoy en día que también vemos que hay muchos jugadores que restan bastante atrás pero a la vez los que restan atrás hasta que la pelota les llega a ellos ellos ven que tú estás subiendo y son tan increíblemente buenos como Belvedev o el propio Rafa que estando muy lejos ellos son capaces de meterte la pelota en los pies porque los cordajes también cogen un efecto especial la muñeca la mueven con mucha velocidad entonces es difícil que a un jugador le sorprendas haciendo saque red si está tan lejos pero le haces pensar es como lo de ponerte muy atrás o muy adelante si yo me pongo aquí en la cámara o me pongo aquí no es la misma perspectiva entonces si yo estoy hablando aquí y tú estás cómodo y tú eres mi rival yo lo que tengo que hacer es ponerme aquí y decirte no, ahora te voy a hablar así mucho más profundo y quiero meterme en tu cabeza quiero decirte algo mucho más intenso entonces si yo te quiero decir Dani quiero que te creas que eres el mejor entrevistador de Los Ángeles de toda Estados Unidos tú dices vale ahora si yo me pongo aquí y te digo Dani qué buen entrevistador que eres me gustan mucho tus entrevistas no es lo mismo no es lo mismo entonces la forma en la que tú transmites lo que tú quieres decir es fundamental para llegar a la gente más o menos es mi opinión vaya te pego una patada al móvil fantástico esto está ya que nos fueron 50 minutos no entiendo no entiendo qué ha pasado un montón de gente o sea que están muy contentos no un montón de gente quiero preguntarte de si estoy bien mi chica está abajo en casa y bueno si digo abajo porque es verdad que está abajo pero es la que marca el ritmo si ella cuando quiera subir que aparezca por aquí que nos diga que hemos de cortar y ya está o sea que no pasa nada estamos bien estamos bien no 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 te quería te quería preguntar si cambiar un poco pero dicen que los recuerdos que tuvimos cuando están attached como se dice en este no me sale la palabra en español con una enganchados o si relacionados con los que recordamos enganchados qué recuerdos un recuerdo de tu infancia que que te haya quedado que dirías una emoción tremenda y un recuerdo de tu adolescencia cosas que te que en algún momento por tu cabeza cuando estás caminando o estás muchas gracias estamos contentos gracias a todos me encanta esa parte le hago a mis amigos esa pregunta nos hacemos qué recuerdas algo de tu infancia y de tu adolescencia bueno a ver tengo muchos en el sentido que hay algunos relacionados con tenis otros no por relacionarlos con tenis yo recuerdo estar en el frontón darle a la pelota al frontón perdóname perdóname en este sentido lo relacionamos con el tenis pero sí que lo relaciono con estar en el frontón en este sentido con Jorge Mir que también hace buenas entrevistas compañero también estar en el frontón por ejemplo con mi hermano Iván que él tenía un par de años más que yo en el setball el club que empezamos en San Cugat y Cristiano Oliveira un genial un entrenador buenísimo y que además hace un trabajo muy bueno con Nicolás Álvarez Barona que ya lo vais a escuchar más en adelante pero bueno no me quiero desviar y tengo ese recuerdo de estar en el frontón disfrutando el frontón nunca fallaba y nos pasábamos horas jugando en el frontón pero horas entonces la gente ya menosprecia el frontón y quiero volver al hilo y otro recuerdo de pues más de adolescente en una época en la que estábamos que ahora he visto el nombre de Berasategui por ahí en el grupo Bimbo que era un grupo que nos formaron para ser tenistas nos educaron y casi que nos crearon para intentar triunfar y dicho sea de paso hoy he visto a uno de mis mentores Manuel Orantes he estado con él porque nos han hecho un bonito reconocimiento en Cataluña en la Federación Catalana el presidente Llorita Mayo y nos ha metido en el Hall of Fame del tenis catalán y lo consiguen gente que ha ganado grandes slams catalanes o en mi caso el máster hemos estado Sergi Bruguera Albert Costa ha estado Jordi Arrese ha estado Manuel Orante ha estado yo ha estado Marisa Sánchez Vicario representación de Arancha o sea ha sido muy bonito entonces venía el hilo me viene a la cabeza el equipo Bimbo teníamos 15-16 años y solo soñábamos con ser tenistas era nuestra pasión era nuestra ilusión y cuando Berasategui ganaba dos puntos ATP en un satélite porque antes los futures no eran un future eran cuatro torneos te acuerdas que tenías que estar tres o cuatro semanas y entonces clasificar para el máster y ganaba dos puntos y decíamos Alberto has ganado dos puntos ATP ya estás metido o sea como que parecía bueno y claro Javier Duarte que era nuestro entrenador entonces también con el grupo nos decía dos puntos ATP chavales es una mierda y claro nosotros decíamos ¿qué dices tío? dos puntos ATP es la hostia y él decía dos puntos ATP no sirve para nada está muy bien pero dos puntos ATP no sirve para nada entonces son esos recuerdos que dices que ingenuos que éramos pero qué bonito qué relación tan sana teníamos en los compañeros y cómo nos apoyábamos hoy en día cuesta mucho ver que los compañeros se apoyen porque hay mucha envidia porque hay mucha comparación y la gente yo creo que en vez de compararse para bien se compara para mal ¿no? para mí que verás se te guían ahora dos puntos ATP era súper positivo porque yo pensaba si él que entrena conmigo gana dos puntos yo igual también puedo y si está Albert Costa que gana cuatro puntos yo a lo mejor también puedo y a la inversa cuando yo ganaba seis puntos venían y nos íbamos y nos abrazábamos y decíamos qué bien Alex y eso era una sensación mucho más agradable y al hilo de antes has sacado una palabra que es paciencia nuestra hija pequeña Erika tiene va a hacer seis años el mes que viene y una de las palabras que más tiene la cabeza es paciencia ¿por qué? porque hoy en día Dani todo es inmediatez tú y yo queremos hablar en una entrevista y estamos en directo ahora con 200 personas por el mundo a las cuales les enviamos un abrazo pero es todo es así yo he apretado un botón para entrar en directo a hablar contigo no he tenido que hacer nada más simplemente en una conversación privada contigo a ver si podemos hacer una entrevista a una chave yo te dije perfecto el lunes a las 10 no sé qué un botón nos ha conectado con el mundo ¿cómo no vamos a tener o querer inmediatez? es imposible que los jóvenes de hoy en día que crecen en esta sociedad tengan la paciencia que nosotros teníamos cuando tú querías una entrevista cuando eras pequeño tenías que buscarla tenías que escribirla tenías que transcribirla luego la tenías que llevar a un diario tenías que ser un periodista que trabajaras en un medio de comunicación ahora no ahora tú puedes hacer una charla con cualquiera un Twitch un stream un Instagram etcétera etcétera así si yo quiero una pizza yo cuelgo el teléfono ahora y te digo Dani gracias a todas las 200 personas que están ahí pero voy a llamar una pizza y en 10 minutos tengo una pizza en mi casa pero si resulta que quiero sushi también tengo sushi entonces es muy complicado que le digamos a los jóvenes hostia tenéis que tener paciencia porque no están educados para tener paciencia están acostumbrados a que cuando quieren algo se meten en el móvil y se compran una chaqueta de 50 euros de cualquier shopping center entonces ven tú y diles no no todo es un proceso todo todo tiene pues todo su tiempo sí todo esto son historias y entonces nosotros hemos de aprender que hay cosas de los jóvenes que nosotros hemos de aprender de ellos y ellos tendrían que querer aprender cosas de los más mayores porque también les podríamos ayudar entonces yo creo que esa combinación es la que nos hace nos nutre mucho más a todos si yo solo le digo a mis hijos oye dejar el móvil no estéis con el teléfono ese que les amargo me dicen que pesado que pesado que es mi padre si yo solo hablo de mis antepasados me van a decir tío esto hace 40 años que me estás contando pero por otra parte si ellos solo entienden que lo único que importa en la vida es el tiktok el instagram y el pepito pérez también ellos se están equivocando ¿entiendes? entonces es un coaching constante la vida a tu familia a tus hijos la comunicación con tu pareja con los amigos es todo la comunicación para mí es todo 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 absolutamente todo es básico para que las cosas funcionen y no siempre se consigue no siempre se consigue la verdad hay diferencias que a veces no se consiguen conjuntar no te voy a preguntar de los preparadores físicos porque fuiste uno de los primeros balance dice mi esposa Betina ella es peruana estuve en una eliminatoria de Copa Davis con Televisión Española que jugó sí que jugaron contra Perú España Perú España y fíjate lo que son las redes sociales yo ahí al hilo de Perú hice una broma porque estábamos con Nacho Calvo mi compañero de televisión y con con Javier Quevedo que era el productor de televisión y era muy tarde ya en la madrugada y dije ¿quién estará mirando el partido? y le dije oye los que estén viendo el partido que envíen un mensaje al número de teléfono y yo di el número de teléfono del productor de Televisión Española te hablo de hace pues no sé 15 años no existía pues a lo mejor la posibilidad de conectarte con un Twitch o un no existía todo esto le colapsaron el móvil durante no sé cuántos días le seguían llegando mensajes y ahí dijimos ostras qué fuerza que tiene la televisión que es uno de los motivos por los cuales a mí me encanta interactuar cuando yo comento los partidos en Eurosport yo les digo me conecto en Instagram y se conectan 15.000 personas 20.000 porque tú estás viendo la tele ya dime tú tú miras la tele sin el móvil yo ya no puedo mirar la tele sin ver un partido de tenis o un partido de fútbol a no ser que sea una serie y cuesta porque si te suena el móvil tiendes a mirarlo yo ya no miro nada sin el teléfono al lado todo el partido el otro día miras entonces me meto en Twitter a ver qué dicen de Messi cuando ha metido el penalti a ver qué dicen del no sé quién que ha perdido o que ha fallado el penalti a ver todo es así entonces yo pienso cuando yo estoy comentando la gente que está en casa también está con el móvil entonces si yo les puedo decir oye os voy a enseñar la cabina de Eurosport eso les estás dando algo que es imposible de ver para ellos y por eso triunfa no es porque mi Instagram sea más bueno o más malo no es porque les estás ofreciendo algo que ellos nunca lo podrán ver entonces yo he aprendido por ejemplo los conciertos de música cuando a mí el cantante me dice guau cómo os lo estáis pasando qué estáis haciendo el otro día fui a a Dani Martín que era el cantante de Canto del Loco yo disfruté increíble porque el tío no paraba de hablarnos y yo dije joder este tío es un crack porque te canta te habla te hace partícipe te hace sentir que tú eres parte del espectáculo y yo quiero comentar y que la gente diga vale estoy viendo a Nadal Alcaraz a Muguru a Bados a quien sea pero ellos yo quiero que digan este tío está contando conmigo y yo no sé si hay cinco mil personas si hay cincuenta mil o si hay quinientas mil a mí me da igual yo lo comento igual cuando me conecto a un directo de Instagram y se conectan cuarenta mil personas digo hostia hay mucha gente hay mucha gente y es súper agradable porque entonces me lo paso bien puedo hacer bromas y ahí es cuando soy mucho más yo mismo ¿sabes? bueno acá tenemos un montón de gente porque mira que en Latinoamérica esto lo van a ver después en YouTube así que no pero me van a salir con las letras en la cara y tenemos mucha gente va a salir con las letras en la cara en YouTube vamos a vamos a Ruperto como salen los comentarios ahí abajo en mi cara entonces salen los comentarios no en YouTube no salen te lo comenté no 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 te quería preguntar de los campeones una vez mi hijo que jugaba un torneo me dice Koki la expresión Koki es el medio agrandado en inglés se puede ser campeón porque claro se confunde la línea fina ser soberbio eso es otra cosa se puede ser campeón siendo bueno siendo siempre el niño o todos esos campeones inclusive tú que fuiste dos del mundo tienen que ser un poco atorrantes decimos en Argentina arrogantes pero quiero que se entienda bien lo que porque a veces se confunde ¿no? dinos porque yo a veces veo chicos que juegan muy bien pero no sé no tienen la personalidad del carácter esa cosa de ser malo antes te lo comentaba yo doy charlas y a veces les digo el ser humilde no está reñido con ser ambicioso entonces yo puedo ser muy ambicioso pero puedo ser humilde yo creo que Nadal en ese sentido es alguien que ha demostrado que puede llegar a ser el mejor de la historia pero él es humilde y él sabe dónde está pero eso no quiere decir que él no se crea que es el mejor él se lo ha de creer y ha de pensar que puede ser el mejor pero él tiene muy claro que cuando juega un partido las posibilidades son iguales para todos lo que pasa que él con sus condiciones pues cree que si él pone en práctica sus armas es muy difícil que el otro encuentre pues realmente huecos para ganarle el partido pero algo de no de soberbia pero sí de fe en ti y de creencia de que tú eres bueno lo has de tener porque es imposible sino el poder llegar arriba en el ranking o ganar un gran título si no piensas que eres capaz de hacerlo entonces eso no quiere decir que seas un fantasma y un irrespetuoso aquí bien dice un Víctor una soberbia respetuosa por supuesto tú necesitas creer que vas a ganar al rival pero siempre desde el respeto entonces a partir de ahí yo creo que necesitas ser ambicioso si quieres ganar según qué títulos porque si no yo por ejemplo yo en alguna ocasión yo recuerdo un titular del mundo deportivo que me hicieron al acabar mi carrera que dijeron que yo dije me faltó instinto asesino y me dijo hombre no será tanto y yo digo sí lo sigo pensando sigo pensando que debería ser podría haber sido más egoísta podría haber sido menos amistoso no con mis amigos o con los rivales sino en la sensación de no empatizar tanto con el rival aunque no estuviera muy bien entonces yo creo que eso va un poco con tu carácter pero sinceramente pienso que has de ser algo directo en lo que tú quieres conseguir y eso a veces pues está un poco reñido con bueno pues con el hecho de ser un poco agrandado sabes porque dices claro es que si no eres un poco agrandado no te lo crees un poco va a ser muy complicado que ganes esa es mi sensación pero siempre de lo que te digo siempre tienes que que pensar que tu rival tiene las mismas posibilidades y que tú bueno pues tienes que intentar ganar al otro y ya está yo siempre comparé a los tenistas con actores o actrices si tú tuvieras que decir qué papel jugaría un tenista si fuera actor o actriz qué rol en una película qué sería qué sería un tenista bueno depende un poco porque al final yo creo que un tenista tiene que ser un gran gladiador pienso que tiene que ser una especie de Rocky también porque tienes que aguantar físicamente tienes que aguantar tenísticamente pero tienes que aguantar sobre todo mentalmente entonces si tú no estás muy armado y no controlas muy bien tus emociones es muy complicado que tú puedas llegar a ser un gran tenista al final el éxito te lo da el estar ahí todo el tiempo el aprender en los entrenos y cuando tú ves que en los entrenos eres capaz de hacerlo luego llega un día que cuando vas a salir a la pista en Roland Garros pues tú piensas aquí también lo voy a hacer porque ya lo he hecho anteriormente si no lo has hecho a veces tienes dudas entonces creo que eso también es importante pero el rol depende un poco de cada uno o sea si depende de donde juegas pues a lo mejor no necesitas ser tan gladiador y tienes que ser más creativo a lo mejor para ganar en Wimbledon pues puedes ser muy gladiador pero igual tienes que tener algo diferente y tienes que tener un golpe que te dé puntos más directos un gran servicio o un gran resto o un juego muy directo entonces depende un poco de donde juegas yo creo que eso también eso también cambia mucho ¿crees que Alcaraz Alex le puede afectar hablaste de la comparación y las envidias antes le puede afectar se lo compara en España con Rafa termina se lo compara mucho porque Rafa él va a vivir un poco a la sombra de los rankings que Rafa esta edad ganó esto ¿crees que eso a él le puede pesar o no? si te digo la verdad y de corazón lo que yo pienso es no porque Alcaraz tiene una personalidad gigante porque tiene a Juan Carlos Ferrero detrás que ha estado ahí que sabe lo que es ser el número uno y porque Alcaraz creo que es muy consciente que Rafa solo hay uno lo que ha hecho Nadal para mí es irrepetible es prácticamente inalcanzable y yo creo que él se va a dedicar a ser Carlos Alcaraz ahí vienen las comparativas ¿por qué le comparan a Alcaraz con Nadal? una porque es español dos porque Alcaraz con 19 años es número uno del mundo es el número uno más joven de la historia es el español más joven que ha ganado un gran slam junto con Rafa no le van a comparar conmigo Alcaraz porque yo con 18 años era el 80 del mundo y era la leche era buenísimo pero él es el uno no lo van a comparar con un tío que ha sido el 80 no van a decir Alcaraz va a ser como Correcha no va a ser 100 veces mejor que yo entonces ¿con quién lo van a comparar? coño con el que está a la altura de los logros que está consiguiendo si Alcaraz se va a Miami por primera vez y gana en Miami y después juega a Madrid y gana en la caja mágica a Djokovic y gana Nadal y gana a Sverev ¿con quién lo van a comparar? entonces cuando empiezan a decir no es que le estáis comparando es que qué pesados sois yo no soy periodista ni quiero serlo ni me merezco que me llame un periodista pero yo algunas veces hago comparativas no para compararlos uno es de Murcia uno juega con mano derecha juega a reversa dos manos el otro es zurdo tiene un estilo de juego es de Mallorca no tiene nada que ver cada uno ha nacido y ha crecido de una manera la educación que le habrán dado sus padres dónde habrá jugado un jugador dónde habrá jugado otro entonces las comparaciones son absurdas son absurdas pero si le han de comparar lo normal es que le comparen con alguien que más o menos está consiguiendo lo mismo que él no le van a comparar con un tío que era el 70 del mundo por eso hay tantas comparaciones y porque inevitablemente Nadal es español y Alcaraz también Alex para un par de temitas más porque no quiero que se me escapen contigo que son los padres hubo hace tres meses una aparición hace dos años Guillermo Pérez Roldán no sé si llegaste a jugar contra él creo que jugué en Florencia gané 6-2 6-4 que fue una de mis mejores victorias pero hablo absolutamente de memoria y como hay mucha gente que está metida ahí si lo quieren mirar y chequear en el Head to Head Guillermo Pérez Roldán la descorrecha yo juraría y claro estoy diciendo esto de repente me dirán que perdí me quedaría cuadros pero yo juraría que le gané 6-2 6-4 en Florencia y fue el resultado de mi vida en ese momento porque yo era súper joven claro él habló de la relación tormentosa que tuvo con su papá inclusive un documental no lo he visto no lo he visto creo que es lo pasan por Star Plus puede ser pero yo no lo vi sí, correcto yo no lo vi pero vi sé la historia obviamente trabajé con ellos pero este ¿qué te qué te dice todo eso también Jelena Dokic Pierce que la entrevisté me contó de su relación con el papá que después falleció ya me dice lo perdoné cuando se enfermó me lo dijo hubo casos ¿no? Dokic pobre yo leí yo leí el libro de Dokic y tanto yo me leí el libro de Dokic lo leí y que es terrible ¿no? cuando ella dice perdón Alex que jugaba con miedo ¿no? miedo a ganar que no le pegara el padre jugaba ¿cómo pudo soportar eso? yo cada página del libro de Dokic sufría decía hostia qué es lo que va a pasar en la siguiente página imagínate ¿viste? terrible pero perdón te quiero la pregunta es simple que ¿has presenciado? no tienes que dar nombres ¿has visto escenas? nosotros hemos presenciado escenas en las que los padres y no solo los padres los entrenadores meten una presión desorbitada a los jugadores o las jugadoras pero 6275 me equivoqué en un game la madre que me hizo bueno no en ese sentido a ver yo no lo sé si mis padres estarán mirando y da igual lo diría igualmente yo si no iba a ser por mis padres yo tampoco sería así o sea ellos me han educado así por encima de todo era siempre la educación y el respeto a los rivales y y cuando yo tiraba la raqueta que la he tirado y he roto alguna raqueta mis padres eso les dolía mucho más que cualquier otra cosa entonces yo podía ganar un partido pero si yo me había quejado o había dicho palabrotas o había dicho o me había portado mal para mis padres era un fracaso porque ellos lo único que querían como padres tanto con con mi hermano cerca o con mi hermano y van conmigo es que fuéramos educados y que fuéramos agradecidos y que fuéramos gente que cuando vamos y pasan los años y ahora con 48 años que haya alguien como tú en el otro lado del mundo que tenga ilusión por hablar conmigo al final no solo es que tú tengas ilusión por hablar conmigo por si yo he ganado un máster o una medalla olímpica es porque te apetece hablar conmigo porque y lo digo ahora desde la humildad de decir porque si no para qué coño estamos aquí a las 11 y cuarto de la noche hablando y a mí me apetece hablar contigo porque he visto que eres buen tío que me has transmitido buen rollo y qué más da si has entrevistado a 700 personas importantes o no es simplemente lo que tú me has transmitido entonces nosotros mis padres en ese sentido dejaban hacer el trabajo a los entrenadores y yo creo que eso es lo más importante hoy en día parece y da la sensación que el tenis se ha convertido en mucho fútbol porque el fútbol ya todo el mundo sabe que se cree que todo el mundo sabe del fútbol yo he dado mi opinión sobre el fútbol y yo de fútbol sé creo que lo mínimo yo sé de lo que he aprendido del tenis pero como hay el tenis se ha convertido en muy popular y sobre todo en nuestro país gracias a todos los jugadores que ha habido y en especial hoy en día mucho a Nadal y actualmente a Alcaraz etcétera la gente cree que puede opinar sabiendo del tenis cuando en realidad saben muy poco muy poco saben entonces ¿qué pasa? que los profesionales son los que tienen que guiar a tus hijos entonces lo primero es tú vas a la escuela de un club para que tu hijo se lo pase bien número uno para que disfrute para que aprenda todo eso es increíble es mucho mejor que que estén en casa con la tablet ya hay momento para la tablet pero todo lo que están aprendiendo en la pista de lo que le están aportando los entrenadores los preparadores físicos la disciplina que ellos están adquiriendo es infinita pero si hay unos padres fuera que están tirando una pelota a sus hijos y él está diciendo es que se la tira mal es que este entrenador es malo es que no sé qué una cosa primero vete al director de la escuela y si lo dices a él no le crees una duda a tu niño o a tu niña porque eso le va a generar una desconfianza hacia su entrenador y si tú crees que tu entrenador este que le han puesto habla con el director de la escuela y a partir de ahí busca soluciones a ver qué es lo que se puede hacer ¿vale? si no te gusta cámbialo me parece muy bien y si no si te crees que eres tan bueno entrénalo tú ¿me entiendes? entrénalo tú pero entonces te aseguro que o tienes muy buenos conocimientos de tenis o tu relación con tu hijo o con tu hija va a acabar afectando a tu familia porque a menos que seas un profesional de la materia ¿no? porque hay profesionales de la materia que saben mucho y tienen sus hijos que juegan joder pues que les enseñen pero si tú eres simplemente un padre que te gusta el tenis porque te gusta y que tu hijo te apetece que vaya a jugar los martes y los jueves al club de tenis de 6 a 7 tú lo que tienes que hacer es ver si tu hijo sale sonriendo de la pista y que te diga qué bien me lo he pasado papi y tú digas sí ¿qué has hecho? no tengo ni idea de lo que he hecho pero me lo he pasado de la leche papi bueno un niño no debería decirte de la leche pero debería decirte me lo he pasado súper bien ha sido súper divertido qué guay tengo tantas ganas de volver el jueves y que el jueves por la tarde a las 6 de la tarde cuando llueve que el niño diga guau qué pena que está lloviendo porque yo quería ir con mis compañeros a la clase al tenis quería ir y eso es vivir el tenis de esa manera y a partir de ahí verás si las posibilidades que tiene tu hijo son de ser más bueno o menos bueno o si tiene que crecer para un lado o para otro yo por el nivel que yo tenía de tenis sí tuve que avanzar mucho más porque a mí entrenar un día o dos dos horas no me servía ya no me llenaba ya no me llegaba quería entrenar más pero yo me quería dedicar pero hay muchos que lo hacen solo para pasarlo bien entonces para qué te metes para qué le metes presión al niño al entrenador eso es un calvario tú dices hijos joder mis hijas yo nunca les he entrenado a tenis a mis hijas alguna vez a tenis no les gustaba casi a pádel alguna vez que hagan lo que quieran si yo lo que quiero es que sean felices y se lo pasen bien bailan hip hop se lo pasen en grande para adelante qué más me da si son tenistas o no si es que es ridículo querer yo lo que yo quiera que sean mis hijas me parece que eso es estar mal mal del tarro la verdad es no tocar de pies a suelo es como tío si tú has querido ser tenista y no has podido pues ponte un vídeo de Bjorn Borg y disfrutas con el tenis de Bjorn Borg pero no quieras que tu hijo sea Boris Becker no tu hijo tiene que ser Pepito Pérez y si puede jugar a tenis y le gusta el tenis y tiene condiciones pues ayúdale a que a lo mejor pueda ser tenista pero nada más no volváis locos porque si no lo único que vais a hacer es amargar a vuestro hijo y en unos años lo único que va a querer es separarse de sus padres no les va a querer ver más porque le agobian entonces yo amo a mis padres por cómo me han educado por los valores que me han dado por cómo me han cuidado por cómo me han hecho crecer y por todo como la gente hoy yo he ido a la Federación Catalana ya ha venido mi padre y mi padre está conmigo en esa sala y la gente mira al señor Correcha y le explica cosas y le recuerda cosas y eso es lo único que me sirve en la vida lo demás si he ganado el máster si lo he ganado no sé qué sí es muy bonito pero tío yo gané el máster hace 24 años ¿tú crees que yo voy por la calle pensando que yo gano el máster? Bueno has dado un curso la gente está muy contenta y dicen que escuchen esta charla la vamos a a subir amigos así que va a quedar a todos los padres esperemos que la vean después compartanla dos preguntas más te hago no son preguntas es sacar temas no sé si lo interpretas así dale tres consejos por favor ¿no? te pido a un alumno mío de 17 años que dice quiero ser profesional que tiene que tener ¿qué tiene que tener para hacer profesional? esto es complicado esto no son tres consejos entonces si quieres un día me lo envías a Barcelona y yo le entro tres bueno los que quieras yo le entré yo le entré una semana gratis a tu salud y que venga y yo le aporto todo no es solo un tema de tres consejos asumimos no no asumimos Alex que juega bien obviamente que juega que le pega bien a la bola pero él sueña con ser profesional ¿de entrada? o le dirías mejor anda a la universidad no a ver eso es muy relativo o sea yo aquí cada uno tiene su su camino yo yo entrenaba cuatro horas cada día cuando tenía diez años y eso yo lo pienso a día de hoy digo ¿cómo? ¿por qué? porque yo mi padre tenía un colegio y yo podía entrenar por las mañanas y estudiar por las tardes con un profesor particular como estamos haciendo tú y yo ahora durante cuatro horas y eso es súper atípico eso si no estás preparado para aguantar eso eso es un calvario pero yo lo hacía porque lo sentía de corazón y lo sentía de amor a mi deporte yo yo quería ser tenista entonces si este chico quiere ser tenista ¿cómo se llama? ¿te chico? ¿o no lo quieres decir? no, no, no vale un chico no importa eso sí es un figurativo no, fue figurativo fue figurativo a ver yo lo primero que le diría es que no se compare con nadie eso es lo primero que le diría y si se compara que sea para bien para decir vale lo que explicaba hace un rato si este chico que tiene dos brazos y dos piernas como yo y tal está jugando al tenis y lo está consiguiendo ¿por qué no lo voy a conseguir yo? eso sería una comparación para bien pero yo le diría lo primero que tienes que hacer es sentir si lo que tú quieres hacer y tu compromiso con el tenis es al 100% para llegar al máximo de tus posibilidades no de las posibilidades de Alex Correcha que fueron las que fueron no de las suyas de John Pérez que vive en California entonces yo le diría tío tú quieres exprimir al máximo tus posibilidades vale vamos a sentarnos ¿estás dispuesto a qué? y que él me dijera yo estoy dispuesto a dar el máximo que yo tengo vale pues el máximo quiere decir hacer bien la preparación física cuidarse bien la alimentación cuidar bien el descanso cuidar bien la técnica cuidar bien el físico cuidar bien las emociones vas a tener este equipo todo esto y a partir de ahí que tú digas vale cómo quiero yo ser tenista con todo este entorno y cómo soy capaz de llegar hasta ahí bueno pues con los medios porque vas a tener que hacer un esfuerzo económico tus padres o quien sea y darlo todo para que cuando en 3, 4, 5 o 10 años cuando dejes de jugar a tenis no te reproches nada y que no digas joder es que si hubiera hecho esto ahora podría haber sido tenista si realmente quieres ser tenista tú tienes que pagar un peaje que sólo tú y tu familia va a entender y los amigos muy directos porque cuando yo tenía 10 años y cuando yo tenía 15 años yo entrenaba todos los fines de semana jugaba torneos y los demás se iban a la discoteca y yo les decía no yo no voy a jugar no voy a la discoteca porque mañana compito y me decían tú eres un pringao es lo que me decían a mí y yo sentía que realmente estaba haciendo lo que yo quería y eso no me afectaba pero si yo no lo tenía muy claro me hubiera podido afectar entonces todos los que me llamaban pringao 38 años más tarde porque a los 10 años cuando yo corría por un sitio y unos se metían por un atajo y yo salía y me llamaban pringao pues te digo 38 años más tarde estoy orgulloso que me llamaran pringao porque quiere decir que yo hice lo que yo amaba al 100% y hoy 38 años más tarde hay un hombre en el otro lado del mundo que tiene ganas de que yo le explique qué es lo que he hecho en mi vida para llegar hasta aquí entonces soy un pringao feliz ojalá que mucha de la gente que me llamaba pringao ellos fueran unos pringao porque a día de hoy tenemos todos una tendencia de opinar sobre los demás sobre situaciones que desconocemos en las redes sociales a mí me está pasando a día de hoy en una situación en la que yo estoy metido en la que la gente está opinando sobre situaciones que no tienen ni idea ni idea y me critican a mí qué decepción a la escorrecha yo pensaba que no sé qué no tienen ni idea no tienen ni idea hay situaciones en que la gente se mete sin tener ni idea y todo eso lo hace el que no estás tranquilo contigo mismo ¿sabes? cuando tú estás tranquilo contigo mismo tú no te metes con los demás yo no me meto en las redes sociales para criticar a nadie es que no se me ocurriría insultar a nadie en las redes sociales no me entra en la cabeza ¿me entiendes lo que te quiero decir? es como que dices ¿cómo hay alguien que pierde tiempo a coger su móvil para faltarle el respeto a no se quiere en las redes que no sabe ni quién es es muy fuerte es una demostración de que algo sucede y que algo le sucede o sea yo creo que es como un proceso que ellos tienen dentro que no son ni ellos conscientes porque si tú te encuentras una persona en la calle y eres un ser humano normal tú no no te puede venir a la cabeza a faltarle al respeto a alguien simplemente por lo que sea ni que sea porque ha pegado un cabezazo y le ha tirado fuera un metro cuando tú creías que la tenía que haber metido dentro y que tú le faltes y que le insultes y que casi que le amenaces hostia me parece que es es como muy muy fuerte en ese sentido ¿sabes? no es fantástico podríamos hablar cuatro horas pero bueno es muy tarde para ti y yo quiero despedirme preguntándote ¿qué otra cosa que harías eres comentarista haces eventos también participas conferencista ¿qué otra cosa te haría feliz hacer? ¿qué otro proyecto te ¿piensas en algo más? agregar algo más a ver es gran pregunta en el sentido que ha habido momentos en los que he estado bueno yo intento encontrar un equilibrio entre lo que hago profesionalmente y personalmente ¿no? entonces en este sentido tengo la gran suerte que a nivel comunicativo pues Eurosport me da la oportunidad de trabajar con ellos y de comentar básicamente los grandes slams tengo a Fernando Ruiz que es como mi ángel de la guarda en España que es como mi brother que me ha dado la posibilidad de crecer de entrevistar y luego pues he crecido internacionalmente y para mí ha sido una oportunidad infinita luego en Televisión Española que también empecé muy joven y sigo ahí comentando pues comentando Barcelona Madrid y para mí sigue siendo muy importante soy colaborador en la SER en la cadena SER que hacemos unos bueno pues algunas colaboraciones muy para mí muy entretenidas con Manu Carreño en lo que es el larguero por las noches con Álvaro Benito y bueno otros compañeros y para mí eso me llena el comunicativo y luego doy las charlas que tú decías que bueno son para empresas que me contratan y voy les explico un poco lo que hemos hecho hoy aquí comentamos cosas y tal y luego soy asesor del World Padel Tour que está en un momento muy crítico en el que venía un poco a la línea de lo que estaba diciendo antes y sin querer entrar en muchos detalles porque está siendo un poco muy complejo todo yo me estoy dejando la piel para intentar entrelazar puentes en una situación que se generó antes de que yo llegara y lo estoy haciendo de la mejor manera posible y no está saliendo como a mí me hubiera gustado como yo hubiera deseado y estoy sufriendo muchísimo pero muchísimo y hay mucha gente que cree que a mí me da igual hay mucha gente que cree que yo me he metido aquí que paso de todo no sabes lo mal que lo estoy pasando en ver que no estamos llegando a un acuerdo que no estamos llegando el circuito con los jugadores y las jugadoras a un entendimiento me duele en el alma me duele porque yo soy una persona pacífica es una persona conciliadora es una persona que quiero que las cosas se unan y estoy destrozado psicológicamente de ver que esto no está funcionando y me está afectando un montón pero un montón pero muchísimo más de lo que la gente se puede llegar a imaginar porque veo que hay que hay una ruptura que hay un distanciamiento y pienso no sabes lo mal que me sabes entonces para llegar a la respuesta tuya en estos momentos tengo que decidir un poco hacia dónde voy a tirar y qué es lo que voy a hacer con mi vida para saber qué más cabe en mi vida porque además por supuesto está mi pareja está mis hijas está mi familia que eso es oro para mí es lo más valioso y yo eso tengo que encontrar un equilibrio en el que no me afecte a mi familia tengo bueno en algunas ocasiones asesoro a algunos jugadores alguna jugadora para intentar pues aportarle mi experiencia pero no quiero que sea un compromiso de 24 horas al día como he dicho al inicio de esta charla pero no descarto no descarto a lo mejor en el futuro juntarme con alguien y hacer una una escuela en la que yo pueda aportar estos conocimientos que estamos comentando hoy aquí pero es algo que no presidente del Barça no no la verdad es que no no porque no me guste el Barça me encanta pero creo que no sería mi lugar entonces en este sentido no descarto que haya algún proyecto más pero a día de hoy necesito primero pues arreglar un poco lo que te he comentado ahora esta situación del padel que es un deporte que me encanta y en el que yo me he metido porque yo he querido he sido libre a decidir y que estoy intentando dejarme la piel para que para que todo esto salga adelante y hasta que esto no cierre de una manera o de otra yo me va a costar tirar hacia otro camino y sinceramente para mí es muy importante el que todo esto pues pues se acabe de una manera en el que yo sienta que he quedado el 100% un poco lo que hablaba de este chico si tú das el 100% al final te vas a quedar tranquilo y hay gente que desde fuera opina pensando que yo no no estoy dando el 100% o lo estoy dando de una forma solo lucrativa a favor del World Pacture y todo eso me duele me duele en el corazón y ves cosas y lees cosas y piensas que fuerte que yo no puedo poner a contestar a la gente a todo el mundo que te pone una cosa o te pone otra porque 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 estaría todo el día que es una inmensa minoría pero aún así piensas es que a mí también me gustaría poder explicar según qué cosas y a lo mejor no las explico porque a lo mejor tengo más clase que mucha otra gente que sí que hace cosas o que dice cosas y que en el fondo no son las que las que realmente están diciendo ¿no? Dos cositas más que te dejo ¿cambiarías algo del tenis? porque a veces escucho que es tan rápido que perdió interés es menos táctico la gente a veces se aburre con tanta violencia después que se retiró Federer se habla mucho de eso yo escucho gente me dice no a mí me aburre porque le pega muy fuerte y no ¿cambiarías alguna regla del tenis o no? ¿lo dejarías como está? Esto es como todo antes te lo decía en la línea de es muy fácil venir aquí yo diría no yo cambiaría esto cambiaría lo otro para cambiar algo yo siempre digo cuando yo quiero aportar o opinar sobre algo yo quiero intentar dar una solución es decir si yo te digo oye este chico que hace así el revés no te puedo decir bueno hace así que haga así y ya está no dame una solución más ven aquí explícame cómo lo haces dime cómo cómo le supero cuando se pone nervioso en un partido es muy fácil todo el mundo puede venir y decir no es que la entrevista de hoy la charla Dani deberías haber hecho esto ¿por qué no le preguntaste lo otro? bueno tío pues la has dirigido tú la has dirigido tú y tú habías pensado una cosa y de repente has pensado que tenías que ir para otro lado y esto es lo mismo yo desde fuera decir no yo en tenis cambiaría ya pero lo que yo diría ahora está pensado está meditado está realmente pues con una solución en la que yo creo que eso sería positivo para el tenis no entonces decirte si yo haría si a lo mejor pienso mañana y digo ¿para qué coño le he dicho esto? si ni lo he pensado entonces no sé lo que cambiaría lo que sí que es cierto es que el tenis va como en todos los deportes y como todo a una fuerza física muy alta y en la que la técnica cada vez pues es muy importante pero está prevaleciendo la fuerza pero aún así te prometo que sigo pensando que que la consistencia va siempre a ganar por encima de la potencia porque si tú eres muy potente pero no eres consistente a la larga a la larga pierdes y al respecto a la altura de la red es lo único que a lo mejor me atrevería a decir bueno a lo mejor subirle un poco porque los saques que son tan directos pero entonces claro los que son más bajos también dicen que para ellos es peor que realmente es más complicado sí que es verdad que si subiéramos a lo mejor uno o dos centímetros los saques ya no se podrían ir tan angulados no podrían jugar tan recto tendrían que jugar con algo más de curva y eso sería una solución entre comillas relativamente fácil porque en vez de 91 con tres no sé cuántos que mide la red pues decirle a todos los clubes del mundo oye a partir de mañana o el mes que viene la red tiene que estar a 92 centímetros y se acaba el problema sería una opción a probar es la de las pocas que veo todo lo demás es muy difícil y ahora perdón y te gusta eso de los cuatro en el next gen que juegan a cuatro games o tiene que yo personalmente digo hay que jugar a seis eso no se debe cambiar no sé cómo lo verías para hacer los partidos más cortos a mí me me parece que está muy bien que lo hayan probado pero no pero yo prefiero que no sea cuatro porque a cuatro un set psicológicamente el tenis es muy importante los cuatro iguales los cinco iguales en cómo eres capaz de jugar ese momento y en cambio si tú acortas los sets a cuatro pues prácticamente no llegas a ese momento además los grandes sacadores si tú bueno pues si tú crees que si tú aguantas tres saques pues ya estás en el tres iguales entonces yo creo que que al final tú le rompes el servicio a alguien cuando insistes cuando vas cuatro cuatro cuando vas cinco cinco cuando llegas al seis seis los sets a cuatro está bien que lo prueben y es un experimento pero creo que en el tenis profesional mira la épica son los cinco siete cuatro seis ¿sabes? siete cinco dos seis seis dos eso es épica o el partido de Nadal contra Medvedev este año ¿por qué? porque iba dos hechas a cero remontó y no sé qué tú no te acuerdas de un partido de épica que ganó seis tres seis dos eso no es épica eso es sí la inmediatez de a día de hoy que todo el mundo bueno todo tiene que ser más rápido pero eso al final pierden pierden los que aman el tenis los que aman el tenis ¿por qué les gustan los partidos históricos de Federer, Nadal nueve siete el quinto en Wimbledon? porque fue nueve siete el quinto no porque ganó Rafa Nadal seis tres seis dos o seis tres cuatro seis seis tres eso no es épico la gente ¿por qué se acuerda de que el otro día Argentina al final gana? porque al final acabas sufriendo como loco en un penalti en última instancia porque faltan diez minutos y ganan dos cero si hubieran ganado dos cero ese partido no es ni la mitad de épico pero de repente te meten un gol de cabeza el otro hacen una falta se inventan una falta que nadie entiende nada de repente te la meten y dicen ¿qué? media hora más de partido y luego llegas a los penaltis y estás por ganar y el otro falla un penal y luego tú lo metes eso es épica entonces yo creo que todo lo que es muy corto acaba siendo bueno pues yo creo que menos menos atractivo si es largo pero es una porquería evidentemente no si esta charla estuviéramos ahora que llevamos una hora y media que me parece increíble porque yo te he dicho además digo no creo que podamos hacer más de una hora porque además he tenido un día muy intenso y mira yo lo que le diría a mi mujer que si está escuchando que ya no creo que siga el directo porque debe estar viendo una serie cuando quiera que suba que aparezca por aquí así la saluda saluda a la gente no no yo te dejo yo te quiero agradecer pero a la gente que pregunta le quiero bueno decir que me gusta que participen pero también tienen que entender que me gusta dejo hablar a la persona y bueno no todas podemos responder todas las preguntas disculpen si no pudimos trasladar porque si no sería muy desordenado para cerrar Alex y te recontra agradezco todo este tiempo que fue espectacular la pasé genial yo por lo menos lleno de vida me voy a dar gracias ahora lleno de energía bueno no no gracias a ti para cerrar no quiero perdónme tengo un pebita quiero algo mira mi chica lo que dice media horita tres cuartos me dijiste juego del tenis y mi mami está ahí dice que está ahí mi madre pues mira un besito a mi mami mira que le no no para cerrar este cómo definirías al juego del tenis hostia cómo definiría al juego del tenis el juego del tenis es muy profundo es el juego del tenis es una trituradora psicológica eso es lo que es el juego del tenis trituradora psicológica fantástico eso es lo que es el juego del tenis triturador espectacular lo que dijiste nadie me dijo eso yo se lo pregunté mira a Vivirrano Pascual a miles hasta el Chino Ríos y nadie dijo eso bueno para mí es así para mí es es muy muy intenso lo que se vive dentro de la pista la toma de decisiones lo que has de hacer cómo has de jugar cómo te has de mover piensa que tú tú eres tenista y eres entrenador todo el tiempo te están diciendo no mueve un poquito más la mano no no gires tanto los hombros no agacha un poco más las piernas no acelera un poquito más no cuidado muévete más rápido no pasitos más cortos no levanta un poco más la mano dale juega más largo cuidado no le pegues tan plano es un puto calvario es es un calvario entonces si tú no tienes la cabeza muy clara y las ideas muy frescas te mueres te quema la cabeza te arde entonces es pero espera Alex pero antes que te vayas pero entonces gracias grande Tommy Tommy Tennis Coach grande ¿qué le digo yo a un padre entonces pero pero ¿qué le digo yo a un padre que viene con su niñita a seis años me dice quiero que aprenda para que se divierta pero o quiero que sea le tengo que sí sí yo creo yo creo yo creo que que es muy importante el sentarse a hablar con la gente para saber cuál es su objetivo y cuál es su deseo entonces que tú le digas vale una cosa tú ¿por qué traes a tu hijo o a tu hija a la escuela? no porque yo quiero que mi hija sea un campeón vale un campeón de tenis perfecto queda tiene siete años muy bien perdóname a mí acá perdóname Alex acá en Estados Unidos el 99% dice quiero que sea bueno es una opción perfecto pues entonces tienes que intentar adecuar o tienes que intentar guiar a esa persona con el objetivo de llegar a eso entonces hablar con el jugador hablar con los padres y decir vale pues para intentar llegar a una beca este es el plan de trabajo que vamos a idear sea primero a corto plazo y después a más largo plazo pero es intentar guiar a la gente tú tienes que guiar al final somos guías nos guste o no nos guste tú compartes tus conocimientos para que ellos luego puedan pues ser lo mejor posible pero yo creo que hay una parte muy importante de lo que es la diversión y hay una parte que a lo mejor pues tiene que ser más dedicada a un objetivo más claro que no es solo la diversión y pasarlo bien sino decir mira es que me gustaría que tuviera una beca en la Universidad de Miami o en donde sea porque de esta manera seguirá jugando al tenis pero priorizará también los estudios y estudiar una carrera que eso va a ser una gran combinación bueno pues si consigues eso es un éxito pero para eso tienes que tener el objetivo muy claro tanto los entrenadores como los padres como sobre todo la persona que lo tenga que hacer cariño bueno Alex voy a coger el teléfono de aquí te mando un abrazo enorme mira te presento a Martina que está aquí no no yo te voy a dejar hola Martina ¿cómo estás? buenas noches buenos días ¿estás dormido? ella normalmente se hace siestas así minicortas ahora está aquí como pareciendo que no ha dormido pero estoy convencido que se ha dado una siestita escuchado todo tú con café desde acá todo lo que ha pasado en este directo que lo sepáis pues vamos a tener luego le hago un examen le voy a preguntar a ver le va a decir ¿el minuto o 45? no me va 45 perdiste cuando veas una foto mía vas a salir corriendo cuando veas una foto vas a salir corriendo no este tipo no 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 hay uno que dice tengo ojos de cansado bueno a ver sí estoy cansado además ya te he dicho hoy ha sido un día muy intenso y ayer estos días están siendo bastante intensos así que están muy contentos yo les agradezco chicos y bueno te felicito Martina también por todo lo que haces si quieres una cosa empieza la entrevista con ella ahora total claro o sea ella está aquí perfecta bueno un día si total la gente seguro que está encantada de que esté Martina yo encantado escúchame escúchame chicos yo entrevisté a todos españoles y me encanta yo hago de todo no soy periodista pero me encanta me encanta sabes que dijo Larry King una vez si tienes una idea ahora que lo dices muy famoso no tú sabes que él dijo ¿por qué entrevista? le preguntaron y él dice porque soy curioso a mí me parece muy bien mira esto yo no tenía ni idea que lo había hecho Larry King pero ya que lo comentas tú yo muchas veces me preguntan ¿qué vas a preguntar? le he dicho no lo sé lo que sienta de curiosidad en ese momento simplemente mira ¿qué serie están viendo? mira diles qué serie estamos viendo bueno estamos viendo lo de lo de Harry el príncipe Harry y y Meghan y Meghan Merkel sí es bastante interesante porque Larry Spatz bueno chicos ojalá que nos pueda visitar un día bueno un partido de tenis nada estoy para atrás en tenis bueno un millón de gracias a todo el mundo gracias a a mi esposa que está aquí aguantando el chaparrón pobrecita que ya no es esa chamón mil gracias bueno Dani mil gracias por todo buenas noches a todos muchas gracias por haber estado ahí por habernos aguantado tantas horas y a ti por haberme insistido me lo he pasado en grande me has dado la oportunidad de poder hablar aquí un rato con toda la gente hacía mucho que no hacía un directo de Instagram tan longevo y realmente a estas horas de la noche pero ha valido la pena he disfrutado y espero que la gente también se la haya pasado muy bien sí no no hay un montón de gente y la verdad que un espectáculo y te agradezco por todo lo que dejaste Alex un abrazo enorme y bueno por ahí te voy a seguir saludando en privado porque yo no no me gusta usar a la gente ¿me entiendes? es como que la entrevista y chau no no por ahí no te sorprenda que te mande un whatsapp te salude o sea normal un abrazo grande a todos chicos gracias gracias y la entrevista la vamos a bajar en el canal de gracias gracias